Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otra de nuestras sesiones online de Semillero de Paleobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos el gusto de que uno de nuestros compañeros, Luis Miguel Nimas, nos va a presentar la introducción al reino animal en la explosión del Cámbrico. Espero que esta sesión, las preguntas se hacen al final. Gracias, Diego. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Espero que sí. Por ti, claro. Sí, sí, todo muy bien. Ok. Vamos a empezar. Entonces, el día de hoy yo vengo a hablarles sobre lo que fue el reino animal en el Cámbrico, pero una breve introducción. Algo sencillo para todos los públicos y todas las edades. Entonces, empecemos. Esta va a ser una introducción al reino animal en el Cámbrico. Y lo primero que llegamos acá es a preguntarnos ¿qué es el Cámbrico? Entonces, pues, nosotros lo tenemos como que el Cámbrico es un periodo en la escala del tiempo geológico, en donde cada periodo que se define por la Comisión Internacional de Estratigrafía, como una unidad de roca bien datada en un rango específico de tiempo, que es de ámbito global, en la que se distinguen cambios significativos en el registro fósil, para el caso del Cámbrico. Entonces, nosotros estamos acá en este sector, en el Holoceno, que es donde estamos en la actualidad. Esta es la tabla estratigráfica del tiempo geológico. Y este que tenemos aquí a nuestra derecha, aquí, es el Cámbrico. Entonces, nuestro Cámbrico, a su vez, está dividido en intervalos de tiempo más cortos, que se llaman series y pisos. Tiene cuatro series y diez pisos. Entonces, nosotros, para hacer una analogía de la escala temporal y de cuánto significa que el Cámbrico haya empezado hace 541 millones de años y haya terminado hace 485 millones de años, vamos a pensar en lo siguiente. Yo tengo 20 años. Sin embargo, desde aquí a que la humanidad solvió sedentaria han pasado 10.000 años, lo que significa que mi vida en este planeta ha sido tan solo un breve respiro, bastante pequeña. Sin embargo, la humanidad sedentaria, a su vez, es algo muy pequeñito para lo que lleva la humanidad, que son 200.000 años. E incluso el género homo, los humanos como nosotros existimos hace 2 millones de años, que ya lo podemos rastrear en la escala temporal del cuaternario, más o menos un poquito donde está iniciando. Luego, si vamos a la extinción de los dinosaurios, son 66 millones de años, lo que ya para nosotros es una cantidad de tiempo exorbitante, pero para la geología es apenas un pedacito pequeñito del tiempo. Los primeros mamíferos aparecieron hace más o menos unos 200 millones de años entre el triásico y el pérmico. Nosotros somos mamíferos, entonces esto ya lleva nuestra historia evolutiva mucho tiempo hacia atrás. Sin embargo, podemos ir más atrás. El cambrico empezó hace 541 millones de años y terminó hace 485 millones de años. Duró en total 56 millones de años, lo que es una cantidad de tiempo impresionante, en la que varias humanidades pudieron haber surgido y asimismo acabado. Obviamente esto no sucedió. Sin embargo, es una cantidad de tiempo asombrosamente grande. Si recordamos la charla de hace un par de semanas de Jonathan Bustos, el cámbrico va a iniciar inmediatamente después del final de la ley de Cariano, también dando principio al fanerozoico y al paleozoico. Y es que el cámbrico es un momento muy importante en la historia de la Tierra, porque en relación con el pequeño periodo de tiempo, muestra un gran salto evolutivo. Y es que, si bien la vida existía antes del comienzo del cámbrico, en el ley de Cariano, solo unos pocos especímenes de estos ediacarianos hasta el momento califican como los primeros animales, como por ejemplo acá los de los que nos hablaba nuestro compañero Jonathan la vez pasada, que eran los Dickinsonia. Sin embargo, la mayoría de las especies vivientes del ediacariano incluso podrían no ser calificadas como pertenecientes al reino animal. Este salto evolutivo que tenemos acá del ediacariano al cámbrico nos muestra que tenemos una variación en los planes corporales muy pero muy grande entre unos organismos bastante sencillos, bilaterales, con estructuras fractales o radiales a organismos complejos, con ojos, con estructuras bilaterales bastante bien formadas. El cámbrico fue establecido por primera vez por el profesor de la Universidad de Cambridge, Adam Sedgwick, en una secuencia de rocas sedimentarias continentales, también conocida como Cambria. Cambria es como llaman los nativos de Gales a su tierra natal. Sin embargo, pues al día de hoy le dicen Gales. El señor Sedgwick era profesor de geología en la Universidad de Cambridge y además era profesor y amigo de Charles Darwin y fue uno de los fundadores de la Sociedad Geológica de Londres. Al ser profesor de Charles Darwin, no solamente fue su profesor sino que también fue su amigo y él nunca estuvo personalmente de acuerdo con la teoría de evolución de Darwin, pero siempre fueron buenos amigos hasta que hasta que se murió el señor Sedgwick. Y les traigo a Darwin porque el argumento principal de Charles Darwin para proponer el origen de las especies está fundamentado en especímenes actuales. El registro fósil nunca fue un mayor soporte para él, solamente un agregado extra. Sin embargo, Charles Darwin en el origen de las especies nos cuenta y lo citamos directamente a la pregunta de por qué no encontramos ricos depósitos fósilíferes correspondientes a estos periodos anteriores al sistema cámbrico no pudo dar respuesta satisfactoria alguna. Pero esto es porque solo una pequeña parte de la Tierra se conoce con exactitud. Darwin sabía que la evolución en las especies se daba en un tiempo bastante corto y bastante relajado, bastante, más bien, corto no, largo. Darwin sabía que la evolución tenía que ser en un periodo bastante largo, por lo que encontrar rocas cámbricas y antes de estas no encontrar indicios algunos de la vida representaban un dilema extremadamente grande para él. Esto es lo que se conoce como el dilema de Darwin. Y es por esto por lo que el cámbrico es uno de los momentos evolutivos más importantes en la historia de la Tierra, solamente superado por el enigmático origen de la vida. Y es que en las rocas de hace 580 millones de años no existían los primeros indicios de lo que serían los planes corporales actuales, sobre todo los de el film del reino animal, sobre todos los film del reino animal, tal y como lo conocemos hoy. Como veíamos hace un par de charlas, los planes corporales tenían una tendencia fractal, simetrías radiales y raramente algunas bilaterales como los Dickinsonia. Los organismos de la fauna del hecateano eran probablemente organismos pertenecientes a un reino distinto al animal, excepto tal vez el Dickinsonia de quien nos hablaba Jonathan la vez pasada. Y si nos paramos en la escala temporal, podemos estar viendo en un momento las rocas del hecateano, cerrar los ojos por un momento, subir un poquito y cuando abrimos los ojos otra vez, el Cámbrico explotó en vida. Y es que hacia finales del hecateano toda la fauna de este periodo se extinguió repentinamente, casi al tiempo de la repentina aparición de los organismos durante la explosión del Cámbrico. Y ya planteados estos, ya estamos contextualizados sobre que el Cámbrico es un periodo muy importante en la historia de la Tierra, pasamos a preguntarnos ¿qué provocó la explosión del Cámbrico? ¿Por qué esto pasó justo acá y no sucedió antes o no ha vuelto a suceder después? Entonces, a partir de este dilema hay un montón de hipótesis propuestas ya. Hay una cantidad imaginable de hipótesis, sin embargo, si tomar estas cuatro como las más conocidas, entonces, entre estas tenemos el dilema de Darwin que lo explicamos ahorita sobre que probablemente exista un registro fósil abundante en estas especies precámbricas que demuestren una evolución pausada, continua, relajada de estos animales. Puede ser debido a que entre el hecateano y el Cámbrico hubo un aumento de oxígeno importante en la atmósfera y esto podría desencadenar una evolución importante. También, una carrera armamentista y es que con la evolución de los primeros depredadores, las demás formas se debieron haber forzadas a evolucionar. Y, por último, la influencia de la capa de ozono. Todas estas las tomé de este reporte de la revista Nature de que propagó la explosión del Cámbrico. Entonces, empecemos con la primera hipótesis. Darwin nos decía que tenía que haber una raíz, un primer organismo, una secuencia lógica y lenta de cómo todos estos animales fueron evolucionando constantemente. según este estudio de Lee y otros del 2013 en los que analizan las tasas evolutivas de las secuencias moleculares del ADN entre los artrópodos para ver qué tanto se evolucionan en el Cámbrico propusieron esto. Y es que si hubiera sido tal y como lo contó Darwin la vida habría empezado a evolucionar hace 940 millones de años, lo que por supuesto es un poco discordante con la información que tenemos sobre la fauna de Lee de Cariano y sobre la explosión del Cámbrico. Pero esto era lo primero que pensamos. Obviamente Darwin no tenía estos dispositivos de datación radiométrica para saber el número exacto, pero lo que él sí planteaba es que tenía que haber una larga sucesión entre estos organismos cámbricos y los primeros organismos del principio de la vida. La segunda hipótesis que tenemos es un aumento en oxígeno. En este estudio de Sperling nos cuentan que hubo una variación significativa en el nivel de oxígeno atmosférico con relación al porcentaje atmosférico actual. O sea, estos datos están presentados según el porcentaje atmosférico de hoy en día que es del 20% del contenido de la atmósfera en oxígeno en donde tenemos un 40% lo que si lo multiplicamos es un 8% en términos actuales y entre un 0 y un 1% que sería pues una cantidad bastante despreciable para nuestros términos actuales del porcentaje de oxígeno atmosférico en este momento y acá lo que tenemos es una escala de tiempo geológico para el proterozóico superior en el proterozóico superior vemos que tenemos un límite inferior de 0 y 1% del porcentaje actual y un superior del 40% del porcentaje actual y luego vemos que un poco antes del cámbrico y en el cámbrico tenemos un significativo aumento en la cantidad de oxígeno atmosférico para este periodo nos ha pasado bueno después para este momento pero antes en nuestra en la historia evolutiva del planeta que un aumento de oxígeno puede provocar una evolución más rápida en la vida del planeta como fue en el carbonífero donde los artrópodos en especial tuvieron la capacidad de hacerse muy grandes y también evolucionar y la vida de evolucionar a grandes rasgos esta es una de las hipótesis que se maneja para qué fue lo que pudo causar esta explosión del cámbrico que el aumento de oxígeno le facilitara la vida prosperar luego tenemos la carrera armamentista estos animalitos los anomalocares bastante famosos en la vida en el paleozoico más que en el cámbrico eran los principales depredadores de este periodo no tenían eran la cima de la cadena trófica por así decir entonces que que estos demás animalitos de cuerpos blandos como lo eran en el ley de cariano empezaran a ser depredados repentinamente por unos animales con ojos que podían verlos los empezó empezó a motivar la evolución de los animales que todos empezaran a desarrollar conchas fuertes conchas duras esto se puede ver como una co-evolución co-evolución como podemos ver por ejemplo con ciertas especies de plantas que empiezan a segregar segregar componentes tóxicos para que los insectos no se las coman luego estos insectos empiezan a desarrollar las enzimas en sus sistemas digestivos para poder tolerar los componentes tóxicos de las plantas y así sucesivamente por lo tanto esta carrera amamentista también pudo haber provocado una co-evolución dentro de todos los organismos vivientes dentro del cambio la siguiente hipótesis habla de que el contenido atmosférico de ozono y vamos a volver un poco resulta que el contenido de ozono de la capa de ozono tiene una relación directamente proporcional con el contenido de oxígeno que hay en la atmósfera por lo tanto aunque acá tenemos un aumento de oxígeno ligeramente significativo para el cámbrico lo que significa que pudiera haber habido una capa de ozono un poco más fuerte no era lo suficientemente fuerte este intervalo como para el día de hoy como para imitar a la capa de ozono que tenemos el día de hoy por lo tanto un ozono más débil también nos dice que podemos tener una mayor cantidad de rayos ultravioleta penetrando y atacando estos pequeños organismos lamentablemente alterando su ADN o lo que yo creo más probable es matándolos y provocándoles cáncer entonces ¿qué es lo que sucede acá? que todas estas hipótesis si bien se aprueban si bien son lógicas en varios sentidos también son descartables por ejemplo que el aumento de oxígeno haya sido tan significativo como para que los especímenes del cámbrico hayan evolucionado en sus altas tasas evolutivas que tuvieron no se justifica porque también sucedió en el carbonífero y las tasas evolutivas en el carbonífero no fueron tan dramáticas como en el cámbrico que el oxígeno haya aumentado para así darles una capa de ozono un poco más gruesa y que de todas formas la luz ultravioleta haya pasado y les haya alterado su ADN puede no ser tan probable porque la luz ultravioleta también es altamente destructiva bueno altamente destructiva no pero si es bastante dañina para la vida por lo que pudo haber sido bastante perjudicial en vez de ayudarlos a evolucionar los hubiera matado y una co-evolución es algo que se puede ver incluso hoy en día pero no se ve como en las tasas como no se ven las mismas tasas como se vive en el cámbrico entonces vamos a tocar ahora un nuevo tema y es que en el cámbrico la gran cantidad de seres vivos no se pueden clasificar ya como una diversidad sino como una disparidad acá vemos un estudio más en donde nos hablan de las tasas evolutivas de todos estos animales durante la explosión del cámbrico entonces acá en este eje tenemos el tiempo en millones de años y acá el porcentaje de cambio evolutivo entonces podemos ver que para el tiempo restringido entre unos 500 a 550 millones de años la pendiente de los cambios morfológicos y de los cambios moleculares en el ADN fueron bastante mucho más altos que lo que corresponde al resto del fanerozoico en donde se estabiliza un poco esta tendencia evolutiva también se evidencia de la misma manera que los cambios morfológicos tienen una pendiente mucho más grande en este intervalo entre 500 y 550 millones de años y luego se estabilizan en el resto del fanerozoico hasta la actualidad esto es conocido como disparidad en donde ya no podemos hablar de diversidad porque diversidad es un término representativo para una gran cantidad de especímenes a nivel de género o de especie de familia inclusive mientras que disparidad nos habla de estos grandes planes corporales que se presentan a nivel de film para todo el reino animal acá podemos ver el objetivo de este estudio que fue para los artrópodos ver como cada uno de estos se fue separando en función del tiempo de su ancestro común y como todo el film de los artrópodos se dio en el cámbrico entre 550 y 500 millones de años atrás en donde cada uno es la separación de cada uno de estos subfilm donde tenemos a los sonicoforos a los quelicerados miriápodos crustáceos e insectos luego tenemos que en el cámbrico explotaron con mayor intensidad surgieron con mayor intensidad especialmente dos grupos corona como lo son los lofotrocosoa y los trilobites los trilobites van a tener una extensión bastante más grande a lo largo del paleozoico inferior sin embargo en el cámbrico también tienen un protagonismo importante a partir de la serie 2 entonces ¿cómo fue que inició todo esto ya sabiendo que pudo haber provocado esta explosión del cámbrico? a la izquierda tenemos un organismo de la yacariana uno de los primeros bilaterios y este estudio es bonito porque encuentran tanto el ignofósil como el fósil por lo tanto camino hasta morirse en donde lo teníamos caminando por el suelo bastante tranquilo sin hacer la mayor cosa así era la movilidad en los sustratos en el ediacariano en el ediacariano los animales bueno las formas de vida no tenían no tenían preocupación que desplazarse lentamente por el sustrato o estar fijados al sustrato y que eventualmente la comida les llegara pero todo esto cambió repentinamente en el cambrico y es que en el punto exacto de 541 millones de años empezamos a tener estas trazas fósiles estas huellas que nos estas huellas que aparecían lamentablemente sin el organismo que las creó en donde veíamos que eran estructuras más complejas el organismo ya no solo se deslizaba por el suelo buscando que comer sino que se enterraba se enterraba probablemente para ocultarse de predadores o se enterraba para hacer su vivienda ahí para tener su vivienda ahí y también para alimentarse del sustrato acá tenemos el fósil Tricophicus Pedum este fósil es uno de los más importantes a nivel estratigráfico porque además de ser el único digno fósil la única traza fósil la única huella de un animal que es un marcador biostratigráfico del inicio de un periodo también nos muestra que ya empezó el salto en complejidad de los actos de la vida de cómo la vida se comportaba en este planeta acá lo tenemos hace 541 millones de años estos fósiles son bastante comunes en rocas cámbricas de todo el planeta pero últimamente también se han encontrado un poco más atrás en el eyacariano y esto podría desplazar un poco el límite entre el cámbrico y el eyacariano un poco más hacia el pasado sin embargo como estratigráficamente este límite ya está establecido con unas características de isótopos y de faunas entonces decidieron que lo prudente era dejarlo en el mismo lugar sin embargo vemos que esto ya estaba desplazado por lo que era África o sea gonduana y también en la orentia en la orentia en lo que es hoy el norte de Canadá el norte de Estados Unidos por lo que podemos pensar que estaba distribuido casi mundialmente el comportamiento de estos organismos para hacer estas trazas casi siempre tendría a ser un comportamiento circular en donde el organismo cavaba su primera camarita y luego un poco tangencial a esta iba con la siguiente y tangencial a esta iba con la siguiente y así sucesivamente acá lo vemos un poquito más claro en el que entra y tangencialmente empieza a armar su madriguera en patrones radiales o circulares o concéntricos hay algunos como en Estados Unidos que no son tan claros sin embargo también se usan para establecer este límite con el cámbrico en los primeros pisos del cámbrico no tenemos una gran evidencia fósil lo que si hay es una gran evidencia ignofósil y es que los organismos empezaron a los organismos empezaron a desplazarse ya no solamente sobre el sustrato sino también sumergidos en el sustrato empezaban a acabar y a desordenar todo esto lo que se empezó a conocer como la revolución agronómica esto entre otras también bioturbó bastante el suelo también lo desordenó bastante y empezó ok y lo desordenó en grandes rasgos haciendo que la cadena trófica ya no se limitará solamente a la superficie del sedimento sino que se extendiera a una columna más grande sobre el suelo y ahora vamos a seguir un poquito más adelante estratigráficamente un poquito más hacia acá y nos vamos a encontrar con estos microfósiles los SSF o small fósiles son fósiles pertenecientes al grupo monofilético Lofotroposoda y esto ¿qué significa? aunque para nosotros se nos puedan parecer por ejemplo a gasterópodos o a ibalbos o a arachiópodos pues tengamos en cuenta que todos estos son pertenecientes al mismo grupo monofilético Lofotroposoda y definirlos a cada uno de estos dentro de un filumen específico dentro de cada uno de los filums de este grupo es digamos complicado por lo que la posición taxonómica de estos especímenes es es problemática acá tenemos unos ejemplos más estos se parecen un poco más a gasterópodos sin embargo si volvemos acá este por ejemplo no podríamos distinguir si es un bivalvo o un brachiopodo igual que este otro o por ejemplo este que es el Watsonella que también está propuesto para ser un marcador biostratigráfico del piso 2 del cámbrico no podemos estar seguros de por ejemplo acomodarlo entre alguno de los grupos de los que más se parece como los bivalvos o los brachiopodos porque digamos que no cuenta con los caracteres suficientes de cada uno de estos para ser clasificado dentro de estos por lo que por ahora lo que tenemos son estos small shell fossils que van a empezar a ser nuestro grupo corona y que posteriormente evolucionarán a ser el grupo corona de los brachiopodos sin dejar atrás los moluscos y los bivalvos claro que también van a estar presentes pero en una cantidad mucho menor ahora tenemos estas que son un indicador característico de que estamos en el cámbrico son las arqueociatas las arqueociatas tienen la característica de parecer esponjas pero no lo son porque si nos devolvemos un poco a los caracteres de las esponjas vemos que todas están sostenidas por un esqueleto entre comillas digamos de agujitas agujas microscópicas agujas muy pequeñitas pueden ser de silicio o de carbonato de calcio mientras que las arqueociatas tienen una estructura bastante peculiar y es que tienen un cilindro central que bueno se desarrolla en forma cónica y está rodeado en varias paredes tabulares en disposición radial entonces esto es lo que tenemos nosotros cuando encontramos una una sección transversal de un arqueociato que su estructura esquelética se basa en varias estructuras tabulares o cónicas mientras que y pues obviamente también con poritos mientras que las esponjas su estructura su estructura está definida por agujas microscópicas en cambio estas son paredes macroscópicas estas se supone se piensa porque aún están digamos en una posición problemática en cuanto a taxonomía se piensa que son esponjas primitivas que hacen parte de las del grupo del film de las esponjas como vemos acá seguimos con la serie 2 del cámbrico todo lo que acabamos de ver era lo que se restringía a la paleontología de la serie 1 del cámbrico o el terraniense los primeros 20 millones de años del cámbrico en donde podemos ver que no hay un registro fósil muy abundante pero si empezamos a ver los primeros vestigios de los primeros indicios de que la vida está empezando a surgir en la serie 2 pasa algo muy curioso y es que su base está propuesta para la primera aparición de los trilobites y los artrópodos estos son los trilobites que se distribuyeron a lo largo del cámbrico y los más importantes que vamos a ver son estos estos tres órdenes estos dos órdenes perdón el red liquida y la agnostida en el red liquida tenemos unos subórdenes como son el red liquida y el oleanina y a partir de estos también están los agnostina entonces para ir con el suborden red liquida pues tenemos los clásicos trilobites estos trilobites no tenían sutura genal pero lo que sí tenían eran unas espinas genales bastante largas y unas maclopleuras también bastante largas por lo que eran muy bien ornamentados la relación del tamaño de su pigidio como lo ven acá es bastante pequeña con respecto a su cabeza y tenían ojos ojos primitivos para los trilobites pero tenían ojos y tenemos los olen olenelida estos no solamente tienen un par de maclopleuras que también las tienen sino que en todas sus pleuras están bien ornamentadas también la relación entre su cabeza y su pigidio es bastante grande sin embargo estos ya no cuentan con espinas genales ya no tienen espinas en la jena ambos el repliquina y el olenel tienen un campo pregravelar bastante bastante amplio bastante grande y estos son importantes porque son característicos del cámbrico al final del piso 10 del cámbrico hace 485 millones de años estos dos órdenes se extinguieron mientras que si vamos a los agnostia estos son unos trilobites muy importantes porque son bastante pequeñitos y yo los tomo como el análogo a las amonitas del paleosórico inferior estos trilobites son muy buenos marcadores biostratigráficos y son característicos porque si volvemos acá tienen su cabeza igual de grande que su pigidio y solamente tienen de dos a tres segmentos en el tórax mientras que los otros trilobites tienen un sinfín de número muy grande de segmentos en el tórax los agnostina solamente tienen de dos a tres segmentos en el tórax como lo vemos acá este por ejemplo tiene dos y son muy buenos marcadores biostratigráficos por esto estos trilobites además de eso no tenían ojos entonces digamos que reconocer cuál es la cabeza y cuál es el pigidio nos queda bastante complicado por ejemplo con este sin embargo acá tenemos que esta es la cabeza acá tenemos un tubérculo en el último lóbulo de la cabeza y este es el pigidio igual que en este continuando estratigráficamente más arriba en el tiempo ya tenemos un registro fósil bastante evidente ya dejamos atrás toda esta oscuridad de fósiles para que el jambrico nos deslumbre con su florescencia de vida y esto es característico de la fauna del Borges Shale para todos nosotros o bueno espero que para muchos de nosotros el Borges Shale sea muy famoso y sin embargo pues hablemos un poco del resulta que este es un yacimiento fosilífero de tipo Largestraten que significa que o los fósiles están muy bien conservados sus partes blandas o hay una cantidad impresionante en especímenes fósiles en este el Borges Shale es un Largestraten con ambas características pues todos los organismos de cuerpos de partes blandas se conservan increíblemente bien y además tenemos una gran cantidad de de especies fósiles en este yacimiento por lo tanto acá ya podemos decir que la vida en el Cámbrico ya explotó y ya floreció para más información sobre en dónde están sobre estos animales fantásticos y dónde encontrarlos pues tenemos esta página acá que se cortó bueno tenemos esta página acá del Borges Shale pero acá tenemos un QR por si quieren entrar visitarla es muy bonita en donde hacen una recopilación con imágenes y algunas con reconstrucciones en 2D y 3D de cómo eran todos estos organismos encontrados específicamente acá en la fauna del Borges Shale pero que también es un representativo a la fauna en general del Cámbrico entonces empecemos con los organismos más problemáticos ustedes me podrían escribir por el chat a qué se parece esto o qué creen que es un cepillo para el baño un quinoido muy bien muy bien ok alguien opina algo más una flor una flor muy bonita ok bueno Conaway Morris que fue quien describió por primera vez el Borges Shale los ubicó por primera vez en posición problemática acá dijeron que es un cepillo de baño sí se parece un cepillo de baño pero bueno estamos hablando de animales entonces también me dijeron que se parece un crinoideo un copito con más copitos un crinoideo resulta que los crinoides digamos tienen en sus brazos varias placas y si tomamos esta estructura acá como sus brazos pues vemos que no está constituido por placas y también que tienen un cálice con placas inferiores medias y superiores y tampoco cuentan con ese cálice dividido en placas así como su pedúnculo en los crinoides está dividido en varias placas que se unen entonces sí digamos este tampoco las muestra en sus reconstrucciones este es del género dinomiscos y es un espécimen en en situación problemática específicamente por esto porque la verdad es que no se acopla ninguno de los planes corporales de lo que conocemos en la vida actualmente y en el registro fósil ok acá está su clasificación tenemos que su tatsun padre es problemático seguimos con este ¿qué creen que sea este curioso animalito? tiene toda la pinta de un artropo un crustáceo parece un crustáceo ok pues este animalito también es bastante característico del cámbrico pero no tiene patas articuladas ok resulta que este animalito que tenemos acá es bastante curioso porque tiene una larga pródose y que termina en una boca un poco afiladita en unas mandíbulas afiladitas y además de eso es lo más curioso de todo es que cuenta con cinco ojos tienes cinco ojos acá podemos contar los ojitos tiene cinco y hay quienes piensan correcto que es un artrópodo sin embargo su posición su posición tatsonómica también es problemática porque bueno si bien cuenta con varios segmentos como los artrópodos digamos que todavía no hay información suficiente bien para clasificarlo dentro de algún tatsón entonces acá obviamente nos cuentan que el género pavina pues tiene un tatsón parental problemático sigamos con los ya no tan problemáticos ¿a qué se les parece este animalito de acá y si es un animalito ¿un erizo? un equinodermo correcto yo la primera vez que lo vi también pensé que era como un equinodermo porque pues acá tenemos varias placas y acá tenemos digamos algo que lo representa como unos bracitos la primera vez que lo vio Conaway Morris lo designó como un crustáceo vamos a ver que la primera vez que lo designó Conaway Morris dijo que era un anélido y pues probablemente quede con la misma cara que tienen ustedes ahorita como así que un anélido pero no bueno resultó no ser un anélido muchos pues encontraron fósiles de la parte ventral acá no se ve pero encontraron fósiles de la parte ventral en la que este tenía un pie y también tenía una radula por lo que luego lo clasificaron dentro de como un molusco entonces tenemos que Wigwatsia es un molusco el género Wigwatsia increíble un molusco seguimos con este ¿a qué se les parece este? una lombriz ok anélido ok bueno este es uno de los animales de cuerpo hablando más característicos del cámbrico y es por esta zona de acá que tienen que era como un collarcito con chucitos este organismo es famoso en el cámbrico por ser uno de los creadores de la mayor cantidad de trazas fósiles y está clasificado como ay no dice bueno este está clasificado como un priapúlpido y ahorita que nos decía que los artrópodos no son los únicos que están dividos en segmentos y eso es verdad los artrópodos no son los únicos que están dividos en segmentos y pues por ejemplo tenemos a los priapúlpidos que también se vienen en segmentos así como los vemos aquí e incluso en el fósil alcanzamos a ver cómo está dividido en segmentos al cuerpo y seguimos con con este este muy bonito sanguícuela en el lío por los anillos es un priapúlpido ¿qué tenemos acá? anguila ok ok ¿quién más? ¿quién más? un cordado correcto sí sí aquí aquí arribita picaya correcto este picaya es uno de los organismos más importantes del cámbrico porque es un cordado y tal vez el ancestro común de todos los vertebrados entonces acá en los fósiles podemos ver que el animalito tenía los principios de una notocorda dorsal en su organismo y pues también que contaba con los demás caracteres de los cordados y este es uno de los primeros cordados de los que tenemos registro fósil y también el inicio de lo que podrían ser los vertebrados hay quienes ponen algunos organismos que parecen equinodermos también como el inicio de los vertebrados sin embargo digamos que de este tenemos la evidencia de una notocorda dorsal entonces acá tenemos la picaya en el que el tatzón parental es cordado y ahora pasamos a el más famoso en la fauna del cámbrico que imagino algunos podrán conocer pecho a qué se les parece correcto muy bien este es el anómalo caris este sí está definido que es un artrópodo y este era el depredador principal en el cámbrico si en todo su cuerpito era de material blando tenía dos brazos en su cabeza con con estos digamos dientes o agujas con los que capturaba y mataban a sus presas entonces acá podemos ver los dientes eran la única parte dura de estos organismos y por la parte de abajo estaba la boca entonces después de matarlos y triturados se los comían acá tenemos que el anómalo caris está clasificado como un artrópodo y que bueno anómalo caris es su género y pues hace parte de los panartrópos luego vamos con este característico animalito en el que cuando fue descrito por primera vez por Conaway Morris le puso esta curiosa orientación en la que el animalito se podría desplazar con unas espinas que tendría en su zona ventral y tendría unos brazos en su zona dorsal quien sabe para qué al ver esto Conaway Morris dijo por Dios que animal tan extraño entonces haciéndole honor a esa extrañeza le puso alucigenia por lo alucinante que era este animalito pero cuando David Arenas me pregunta qué simetría tenía bilateral hace un minuto este el el alucigenia el anomalucaris si tenía simetría bilateral y de hecho podemos plantear un plano de simetría por toda esta zona de acá por la que va siguiendo el puntico hasta acá inclusive pues si planteamos un plano por toda esta zona vemos que todo lo que tenemos en este sector de acá se repite en este sector de acá qué tan grande era bueno acá tenemos una barrita de escala del señor con away morris en donde nos dice que es de 5 milímetros por lo que pongámos de a ver 1 2 3 4 unos 2 centímetros de largo así que podría estar en nuestros cuartos escondiéndose con las arañas pero resulta que esta orientación que le había dado el señor Morris estaba mala y que no utilizaba las espinas unas espinas ventrales para desplazarse sino que usaba los bracitos dorsales por lo tanto ya no serían bracitos dorsales sino bracitos ventrales y espinas en su espalda para protegerse de los depredadores que ya teníamos en este momento entonces acá tenemos la característica de estos animalitos y lo que nos va a llevar a su clasificación el alucigenia ah por cierto el anomalucaris tenía una longitud más o menos de un metro un metro veinte cada especie me ese si daba miedo y volviendo acá tenemos que en cada una de sus paticas el alucigenia tiene un par de garritas y estas corresponden con su tazón parental que es el de gusano de velvet terciopelo en los gusanos de terciopelo tenemos por ejemplo los unicóforos que son esos animalitos muy bonitos de acá pero también tenemos a los famosos tardigrados que son los ositos de agua en ambos tenemos que en sus paticas hay un par de garritas que que son dos garritas en donde se soportan y es digamos que su carácter diagnóstico para los unicóforos también se sospecha que la alucigenia es digamos un ancestro común de lo que podrían ser los insectos sin embargo pues lo tenemos acá planteado como el ancestro común de los onicóforos de los tardígrados y de los gusanitos de percibueno seguimos con un artropo o más si yo la primera vez que llegué y vi este animalito yo pensé que era un trilobite ¿ustedes les parece que es un trilobite? sí no y la verdad es que sí se parece bastante sin embargo todo esto que tenemos acá solo es una ornamentación digamos que eso esto esta estructura que tenemos aquí hace parte de la cabeza en donde tenemos dos pares de espinas largas que se van hacia atrás y seguido tenemos digamos una estructura central del cuerpo y dos estructuras a los lados pero acá podemos ver que lo que tenemos a los lados es más como una estructura de ornamentación mientras que el organismo realmente estaría concentrado solamente en este lobulo de acá y lo demás sería ornamentación por lo que este organismo es muy parecido a los trilobites lamentablemente no es un trilobite no tengo la clasificación taxonómica es una clasificación propia de los artrópodos en los que no clasifica dentro de ninguno sino que está dentro de los artrópodos pero en una posición problemática porque no es trilobite no es quelicerado no es miriapur no es crustáceo no es insecto y siguiendo tenemos también uno de los primeros crustáceos este sí es un crustáceo que se llama odaria pues acá podemos ver que ya tenía un plan corporal bastante claro y también una balba gigante que le cubría el cuerpo pero si hacemos el proceso imaginativo de quitársela vemos que se podría parecer un crustáceo que podríamos ver hoy en día salvo que tiene una cantidad de paticas mucho mayor hasta el fondo digamos que estos son los planes corporales más comunes que teníamos en el Borges y a partir de acá ya tenemos una evidencia de la vida en el cambio absolutamente grande por lo que ponernos a nombrarlos a todos digamos que sería un poco de gastar el tiempo que tenemos entonces hablemos de lo que ha sido lo que es el reino animal hasta hoy esta imagen muy famosa para nosotros en la universidad es del libro de Camacho en donde tenemos a todo el reino animal exhibido resulta que en el Cámbrico y antes del Cámbrico más bien ninguno de estos planes corporales existía absolutamente ninguno no existía a veces ni siquiera la bilatería y habían algunos organismos con simetría radial como lo son hoy los niarios o las esponjas o sea las medusas y las esponas pero vemos que en un lapso de tiempo muy corto como lo fueron 20 millones de años surgió toda esta disparidad de vida en el planeta y toda esta se ve reflejada en los fósiles del World Shape por ejemplo tenemos los deuterostomios como los este fósil es de antes del Cámbrico al cual Nicolás David ¿a cuál se refiere? el de las del anterior diapositiva ¿este? anterior sí el Marela no no este fósil también es característico de la fauna del Borges Shape y no es del Cámbrico antes del Cámbrico no teníamos ningún organismo con estructuras corporales solidificadas entonces bueno continuamos tenemos el Reino Animal en donde todos estos planes corporales todos estos films se originaron exactamente en el Cámbrico no antes y no se volvió a originar ningún film después entonces como representantes de los deuterostomios que tenemos a los cordados a los semicordados y a los equinodermos vemos que todos estos ya habían aparecido incluso en la página del Borgeshell tenemos algunos representantes de acá está acá está la página del Borgeshell tenemos algunos semicordados o sea algunos graptolites bastante primitivos pero vemos que en este momento ya existían tanto los crinoides o sea los equinodermos y algunos estos olvidé cómo se llamaban equinodermos irregulares me parece que son pero de la clase equinosoa entonces ya vemos que estos planes corporales de los deuterostomios estaban ya establecidos después de la explosión del cámbrico y por lo tanto producto de ella también de los equisosoas teníamos los característicos artrópodos como los anomalocaris o los marrellas o los trilobites teníamos representantes de los onicoforos como los alucigenia y teníamos representantes de los priapúlpidos como eran los otoya del grupo de los lofotrocosoa también teníamos representantes de los de los moluscos como era el huigua o pues en general del grupo como eran los small shell fósiles que pues estaban en una posición problemática dentro de este grupo y los brachiópodos que ya habían surgido para este momento también para el grupo de los previlaterios no habían reconstrucciones en 3D en 2D o en 3D pero estaban las esponjas los corales las esponjas primitivas y pues con esto vemos que el reino animal surgió a partir del cámbrico y a partir del cámbrico solamente fue teniendo pequeñas movimientos pero todo lo que iba a ser el reino animal fue establecido a partir del cámbrico y no adelante eso fue todo muchas gracias lindas pues ahora las personas que tengan una duda escribanla o prendan su micrófono digan la pregunta y lo vuelven a apagar gracias a la pregunta ¿cómo ha explotado la fauna del cámbrico en el ambiente? ya no eran tan dependientes del ambiente o que no entiendo muy bien la pregunta no no entiendo muy bien la pregunta la verdad no sé si podría replantarme un poco mejor la pregunta Juan David Arenas ok aquí hay una más adelante no se ha llegado a pensar que la ornamentación de Marsella para confundir a sus depredadores uy la verdad no sé no estoy tan informado sobre los hábitos de los depredadores pero digamos que sí que es probable que como todo como todo animal cuando quiere avisar de peligro se protege como por ejemplo los puercoespinas con espinitas una consulta sobre la teoría del consumo qué tipo de mutaciones puede causar en los seres vivos aparte del cáncer pues serían los rayos ultravioleta y es que los rayos ultravioleta en los organismos pues alteran las cadenas de ADN alteran las secuencias y de ahí parten las mutaciones esas mutaciones sean acertadas o acertadas para evolucionar o por otra parte malas para movirse pues es un asunto netamente de probabilidad entonces depende de que tanta suerte haya tenido el organismo para que esa mutación lo haya hecho evolucionar en vez de morirse de casualidad conoce algún fósil donde se pueda conservar un estado de transición entre crustáceos y etzápodos debe haber uno por ahora lo que tenemos acá en la evidencia con este estudio sobre el reloj molecular en las tasas de evolución fenotípica es que los los crustáceos evolucionaron antes que los insectos sin embargo no estoy informado si haya un fósil que sea transicional entre los crustáceos y los insectos ¿se tiene idea si la explosión cámbrica modificó las condiciones paleoambientales de los océanos? sí la explosión cámbrica en principio llegó con esta revolución agronómica en la que digamos los acritarcos los acritarcos que son el análogo a lo que hoy llamamos planton se posaban principalmente sobre el sustrato del suelo luego con esta revolución agronómica la cantidad de suelo usado por estos acritarcos por estos digamos primeras formas de vida vegetal se extendía mucho más hacia abajo en el perfil del suelo además de esto también digamos que hay algunos indicios con isotopos de carbono 3 en los que hay épocas de mayor oxidación o de menor oxidación en función por ejemplo de la extinción de las arqueocidatas que se cree se extinguieron por un periodo de anóxia que hubo al final del piso 3 me parece el cámbrico una excursión de isotopos de carbono 13 pues que además de indicar la extinción de estas arqueocidatas pues también cambió la concentración de dióxido de carbono en el océano y oxígeno bueno la verdad no sé si me haya saltado una pregunta mientras trataba de leerlas acá si me salte alguna me la pueden volver a escribir bueno ok entonces no sé no más muchas gracias a todos ustedes por venir a escucharme y no olviden lavarse muy bien las manos vale lindas muchísimas gracias por su presentación estuvo excelente muchas gracias por venir muchas gracias por asistir a los participantes y pues los esperamos en la próxima charla de este viernes listo muchas gracias 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 gracias